Algo nuevo va a empezar Algo tiene que cambiar Nadie sabe que será Nadie sabe que será Pero sé que va a llegar Pero sé que va a llegar Y muy pronto lo verás Si muy pronto lo verás Olvida lo malo de ayer Será mejor cambiar de piel Metamorfosis Algo nuevo va a empezar Algo tiene que cambiar Nadie sabe que será Nadie sabe que será Pero sé que va a llegar Pero sé que va a llegar Y muy pronto lo verás Y muy pronto lo verás Olvida lo malo de ayer Será mejor cambiar de piel Metamorfosis 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 Algo nuevo va a empezar Metamorfosis 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 Gracias.